...en volcán. Se puede apreciar como en la zona del cráter existen orificios con los que se observa grandes gasificación y también altas temperaturas superiores a los mil grados. Mientras tanto se siguen midiendo los gases periódicamente tanto en la superficie como en las arquetas y alcantarillas para que los desalojados puedan volver cuanto antes a sus casas. Gracias por ver el video. Gracias.